Perfecto. Bueno, pues la agenda de lo que pretendo debatir con ustedes es, en primero, el concepto de que calidad no es solo hacer las cosas bien, sino que implica gestionar los procesos y, por lo tanto, los procedimientos. Que no se trata solo de esos indicadores de calidad que estamos hablando, sino que conviene tener un buen diseño del proceso colonoscopia, en el que nos vamos a detener un poquito. Y luego, sí, efectivamente, los estándares de calidad en colonoscopia con focón privado, con los numerosos indicadores que ya tenemos en este sentido y el proyecto que tenemos en la Sociedad Española de Patología y Gestión en este sentido. Bueno, pues la planificación estratégica está detrás de todo esto. Sé que me puedo parecer que me voy a un escenario muy lejano, pero, en principio, nosotros trabajamos para gestionar el conocimiento que vamos a aplicar para obtener niveles de atención sanitaria excelentes y eso implica gestionar con calidad, no hay otra duda, de acuerdo a nuestra misión y nuestra visión. Eso es, pues, la planificación estratégica en la que incorporamos valores y las perspectivas de todos los implicados. La calidad asistencial, como todos saben, es una cualidad de las organizaciones de todo tipo y tiene que ver con proporcionar productos, proporcionar productos que cumplen las necesidades o las expectativas de los usuarios y, en este caso, por lo tanto, cumplir con el requisito de que aporten valor de salud. Y la norma indicaría que la calidad nos ayuda para definir cuáles son las características necesarias para que se cumplan estos procesos de calidad. Las dimensiones de la calidad las conocen todos ustedes. Es la efectividad, la eficiencia, la seguridad y la accesibilidad, pero también que esté centrada en el paciente. Y la gestión por procesos es la forma paradigmática de gestionar con calidad. Ya saben ustedes que un proceso es generar valor añadido desde unas entradas a unas salidas. En nuestro caso, fantástico, porque el valor añadido es valor en salud, pero hay que gestionarlo como un proceso. Y las condiciones para que gestionemos los procesos es que los hayamos diseñado, es decir, que haya una misión y un propósito claro, que tengamos entradas y salidas identificables, que la actividad pueda descomponerse en componentes de tareas. En este caso, cuando hablamos de cronoscopia, la cronoscopia es un procedimiento dentro de un proceso más completo, que sea atención sanitaria del paciente con ese problema de salud que necesita la cronoscopia. Y que la actividad la podemos estabilizar con una metodología concreta, que es la gestión de los proyectos, incluye tiempos, recursos y costes. Y esto es muy importante porque va a ser la clave para poder medir la eficiencia. Y, ojo, también muy importante, poder retribuir o compensar económicamente de otra forma a la gente que hace las cosas con calidad frente al café para todo. Y también un proceso tiene que tener un responsable. ¿Y por qué queremos gestionar por procesos? Pues porque nos obliga a investigar las necesidades del paciente, a definir con claridad la misión y los objetivos del trabajo, a incorporar la evidencia de una forma arreglada y utilizable, a conocer y manejar la multitud del esfuerzo y de los costes, cuántas veces trabajamos en conocer realmente los costes a los que estamos incurriendo, pero sobre todo porque para el profesional sanitario, para el clínico, implica mayor nivel de autonomía y competencia. Lejos de que sea una nueva esclavitud, significa el principio de una libertad que sería controlar nuestro propio trabajo. La calidad de un proceso asistencial va a depender de, como venimos diciendo, de la capacidad de que ese proceso, tal como está diseñado y gestionado, consiga alcanzar las expectativas y necesidades de los usuarios. Tiene que tener los requisitos definidos y ya vamos ligando un poquito con lo que nos interesa. Necesito medir la calidad de ese proceso y eso lo hacemos de acuerdo a una serie de indicadores. Indicadores que típicamente son de estructura, de procesos y de resultados. Estábamos hablando de un indicador que normalmente entendemos como de resultado, que es la tasa de detección de adenomas, pero fíjense ustedes que realmente es un subrogado del resultado final, que sería el cáncer intervalo, por ejemplo. El verdadero indicador, pero el que mejor que relaciona con el cáncer intervalo es ese, aunque sea de proceso. Por lo tanto, dentro de todo esto, vamos a hablar a partir de ahora exclusivamente de una pequeña parte de lo que sería la gestión del proceso, que existe o no existe, que existe sí o sí, aunque no lo gestionemos, aunque no seamos conscientes de que lo estamos gestionando, el proceso existe. En el momento que lo empezamos a gestionar, vamos a mejorar sin duda alguna. En cuanto al diseño del proceso colonoscopia, nosotros hemos trabajado en España en un programa de formación en colonoscopia diagnóstica y terapéutica, que precisamente en este momento estamos valorando con la AMG la posibilidad de que pueda tener una edición controlada por ustedes, porque tiene valores evidentemente comunes, donde, fíjense ustedes, las cantidades de cosas que tenemos que considerar para el diseño, el medio, las necesidades a cubrir, los métodos necesarios para la adecuación de la indicación y la información, la gestión de la demanda, los registros y los modelos de gestión informática, la organización internacional del proceso, los costes, la forma de gestionar los stocks, la obtención de firma respecto de los agentes internos y externos, y sí, los indicadores de estructura y procesos resultados, así como la política de calidad. Todo esto empieza, lógicamente, con el control de la demanda, con la interacción entre el peticionario y el paciente, la mejora de la adecuación, que es absolutamente clave, el consentimiento informado y la preparación intestinal. Esto es, el consentimiento informado es obligado, pero es que la preparación intestinal y la calidad de la misma es absolutamente determinante de la calidad de la colonoscopia y también, obviamente, un buen modelo de asignación de cita. Bueno, hay una serie de condiciones que tenemos que, digamos, trabajando en ellas, no vamos a detenernos en detalle, pero seguiríamos teniendo que definir perfectamente dentro de nuestro proceso todas estas circunstancias, la llegada del paciente, cómo se le recibe, el registro precolonoscopia, importantísimo, la sedación, clave también, el procedimiento médico y enfermero de intracolonoscopia, que es lo único que nosotros normalmente tenemos incorporado, pero todo lo demás deberíamos hacerlo también. Y esto es clave para poder hacer siempre, no estudios, sino tener permanentemente el manejo de los datos. La única forma, verdaderamente, de obtener información útil es estar registrando de una forma sistemática, tanto pre- como intra-procedimiento y post-procedimiento, todo el registro de datos, incluido el consumo de fungibles, porque es la única forma que vamos a tener para poder estimar los costes. Después, pues, no les voy a aburrir a ustedes, pues, con la cantidad de cosas que tenemos que hacer con respecto a la elaboración del informe, la información del paciente, el envío de las muestras de anatomía patológica, que también lo hemos comentado antes, la confirmación por razones de seguridad de complicaciones inmediatas, pero también el seguimiento del paciente posterior para las más tardías, la planificación y ejecución de recomendaciones de seguimiento, etc., hasta la garantía de que se va a hacer un registro final y un cierre definitivo del proceso si ya tenemos todos los elementos o provisionales si nos falta la anatomía patológica o cualquier otro elemento. En cuanto a la gestión de recursos, pues, tenemos que tener en cuenta no solamente los humanos, nosotros, las garantías de competencia específica, hemos estado tratando también este tema de cómo mejorar la competencia específica de la persona que hace la colonoscopia, la gestión de compra, la gestión de stocks, el mantenimiento de los equipos, la planificación, es decir, todas estas misiones, que las hacemos, de hecho, pero no las hacemos de acuerdo a una sistematización, porque hacer la sistematización y gestionarlo de forma adecuada nos lleva inmediatamente a poder detectar oportunidades de mejora. Una de las cosas que yo sí les quiero comentar, que es fundamental para sostener una unidad de endoscopia de manera adecuada y especialmente en la colonoscopia, es que dentro de la gestión de la demanda el juicio de adecuación es absolutamente clave. Y es tan clave como, por lo menos en la experiencia que tenemos en España, precisamente el control de todas las polipectomías, es decir, el seguimiento inadecuado de los pacientes que se les ha hecho polipectomía previas tan alta como del 46% y que esto nos lleva a que tenemos que saber aplicar las guías de seguimiento adecuadamente tras polipectomía. Luego tenemos el tema de los costes. Los costes a nivel local hay que calcularlos. Estos son costes del año 2011 calculados en el hospital donde trabajo. Ven ustedes que costes no significa valor. La colonoscopia, evidentemente, vale más de lo que cuesta. Pero cuando nosotros sabemos lo que nos cuesta, pues podemos tener oportunidades también de reinversión de posibles costes de oportunidad que nos lleven a poder negociar con nuestra institución. El coste de la colonoscopia de criados es superior, lógicamente, al de la colonoscopia normal. Y ya entrando en la evaluación de resultados, pues ha quedado claro que lo mejor es la tasa o todavía mejor el número de detección de adenomas y que a partir de tener un indicador de resultado que es subrogado, pero que es el más afectado, y conociendo los costes del proceso, pues vamos a tener la posibilidad de medir resultados y costes. Y esto es fundamental para la inmediación individual de resultados y, por lo tanto, la base para la efectivación por calidad. Me estoy refiriendo con esto a que el endoscopista que tiene una tasa del 10% no debería cobrar lo mismo el que tiene una tasa del 35% de los mismos pacientes, así de sentido. No porque al otro haya que echarle, sino que habrá que poner los medios para que nos podamos equilibrar. Y por eso, sin medición de costes y resultados, pues es imposible hablar de rendimiento, de eficiencia y de incentivos justos. En cuanto a los estándares de calidad colonoscopia, yo creo que los conocen ustedes muy bien. Nosotros seguimos en España dos guías. Primero seguimos la guía española y, últimamente, estamos llegando a la europea a nivel de los programas de cribado. Y ya saben ustedes que los principales indicadores de calidad han sido el grado de limpieza del colon, absolutamente crítico, la tasa de intubación fecal. Las tasas de intubación fecal por debajo del 95% no son aceptables. El tiempo de retirada del endoscopio. Yo sé que esto es un tema trampa, porque se relaciona bien en cuanto a los estudios de investigación, pero luego, evidentemente, esto sí diría que tendríamos que estar con un cronómetro para cuando en retirada estamos haciendo maniobras de resección de polipos, no corriese el reloj, porque el tiempo de retirada es el tiempo de retirada de inspección, no lo que tardemos en hacer las maniobras terapéuticas. Y la tasa de detección adenomas, por lo tanto, junto con la tasa de complicaciones mayores, son los dos elementos más importantes en cuanto a la seguridad y los resultados de la prueba. Estos son los estándares que aplicamos en España en este momento. Como ven ustedes, en cronoscopio normal consideramos que por debajo del 20% no debería, digamos, tolerarse la realización de colonoscopias. La tasa de detección adenomas en los programas de privado, los agrocutáneces, consideramos que tiene que ser superior al 40%, que a la retirada debe ser superior a 6 minutos, que la tasa de intonación fecal, como hemos dicho antes, superior al 95%, que es la preparación adecuada, tiene que ser, cuando menos dentro de los programas, más del 90%, que no debe haber más de una por cada mil colonoscopias con perforación, y que la tasa de sagrado por pospolidectomía, sagrado significativo, no debería ser superior a 1 por cada 200 exploraciones. Estos son nuestros estándares de calidad. Y además, en la gestión de la seguridad, como hemos comentado antes, que es muy importante los chenlis, el registro de los sistemáticos de complicaciones, la administración de ciclos de mejora, tener también en cuenta la seguridad de los personas, de las unidades, y también promover un ambiente de trabajo participativo y tratar todos los elementos que tengan también con la protección laboral. En cuanto a la adecuación de la colonoscopia, tenemos excelentes, digamos, guías que nos indican cuáles son los indicadores de calidad para la colonoscopia, tanto para la adecuación de la indicación como para los principales indicadores de calidad, tanto pre-procedimiento como intra-procedimiento como post-procedimiento. Cada uno de ellos tiene, típicamente, su grado de recomendación de evidencia y que pertenecen a estructura, proceso o resultado, aunque la mayor parte de ellos van a ser de proceso. Estos son los que se corresponden con la ASGRE, que evidentemente no les voy a aburrir con su precisión en detalle. Y aquí tenemos los que tienen que ver con lo que se consideran los prioritarios. La frecuencia con la que se detectan los adenomas sujetos en screening, la frecuencia de recomendación de un seguimiento post-procedectomía adecuado a guía y la frecuencia en la que se localiza ciego. Al final, estos tres son los más importantes. La adecuación, la tasa de detección de adenomas y la frecuencia en la que se alcanza y se documenta el ciego. La Sociedad Europea de Endoscopia ha empezado a publicar algo parecido. De momento, eso lo ha publicado los criterios generales y los correspondientes a la gastroscopia, no a la colonoscopia. Y por nuestra parte, nosotros en España estamos involucrados también en un proceso de este tipo, en el que intentamos introducir para los líderes de unidad una cultura de gestión por procesos, de eficiencia y de definición de indicadores adaptados. La diferencia con lo previamente hecho por la ASGRE o por la ESGRE, es que nosotros partimos de una cartera de servicios en la que intentamos que los centros estandaricen también su nomenclato y a partir de ahí definimos una serie de indicadores de estructura de procesos y de resultados. Pero, a diferencia de la simple descripción que hemos visto antes en ASGRE, hacemos fichas donde no solamente se describe el indicador, sino que se documenta su biografía y se establecen los grados de evidencia. Este trabajo está ya terminado para gastroscopia, colonoscopia y CASI para colagio, pancreatografía, y esperamos que esté a disposición de ustedes en las próximas semanas o todo lo más un par de meses. Y para concluir, pues decirles que la calidad de la colonoscopia es determinante en el impacto en términos de salud de los pacientes sometidos a este procedimiento, y que los indicadores de calidad es solo una parte importante, pero una parte del diseño y de la gestión de la calidad de la colonoscopia, y que no les quepa ninguna duda que pensar en términos de calidad rentable, económicamente y desde luego en términos de salud, porque nos orienta a resultados. Gracias.